Y yo, que de una bolsita sale una mariposa, que es mágico también. Viajando por el cosmos una estrella va a llegar. La Tierra es nuestra casa y un planeta sin igual. Plena de vida, alegre, bosques, aire, suelo y mar. Es única y la tenemos que comprar. Con toda la cañón, la voy a volver. Hay que amar el hogar de la humanidad. Si tú me ayudas, voy a ir y la vamos a conservar. Hay que amar el hogar de la humanidad. Si tú me ayudas, voy aquí, la Tierra es mi placer. ¡Marcha!